me querían cobrar 80 dólares por este bolsito donde puse toda la ropa encima y me la metiene en la vaina mira todo lo que tuve que hacer por no pagar los 80 dólares pero en qué cabeza cabe que está mal esto no puede ser de mano una coño de su mano increíble mi hermano increíble pero cierto los viajeros de hoy son mil veces más orgullidos que los viajeros de antes oye que no puedo darle la mesa porque tengo una mesa cara este comedor me costó 3 mil cano así que no puedo darle golpe oye llegó malón, llegó malón, llegó malón vamos a darle la verdadera luz a los viajeros de hoy por favor dejen de estar pasando vergüenza dejen de estar quedando mal y dejen de estar buscando excusas falsas y que no porque ahora yo voy en chancletica y en plochecito para que no vean que soy el viajero y me asalta es mentira usted va así porque usted es un rugido al que usted vaya a descanso el brillito del viajero se nota pero se nota el viajero que va con cuarto y se nota el viajero que va rugido ay cuidado con mi mesa mira esto, mira esto, mira esto esta señora va al aeropuerto y en el aeropuerto pues no sé si parece que no se entera no leen, no ven los videos de malón no se instruyen en chisme farándola te ve aquí antes de viajar ahora en todos los aeropuertos ese bultico que tú llevabas de mano ese bultico que tú le metías 200 libras que iba así falsado ay no porque en el avión no me cobre iba con la lengua afuera ya no puede llevarlo porque ahora lo meten en una canatica chiquita cuadradita que tiene que caber ahí y si no cabe ahí todo lo que está ahí adentro usted tiene que pagar por él o tiene que ponérselo encima mira esta doña, mira esta doña Dios mío, gran poder de Dios que vergüenza y entró así que parecía parecía un Santa Claus con toda esa reguera de ropa puesta arriba y dije para no pagar los 80 dolaritos para no pagar los 80 dolaritos usted es capaz de pasar la vergüenza no ve no coño si usted no tiene, no viaje no viaje a pasar vergüenza si usted no tiene para dar allá agarra si tú quieres ir a regalar trapo tú prepara un tanque prepara una caja y la manda un mes antes y le dice allá a la casa donde tú te vas a rimar oye no me le ponga la mano al tanque no me le ponga la mano a la caja hasta que yo llegue ¿me entiendes? o si no pague por su maleta señores eso no se usa de andar con maleta y un reguero de trapo para vaya lleve cuartos lleve cuartos lleve euros lleve dólares tú que estés en Italia lleva dos dólares euros deja de estar cargando con un reguero de trapo de Italia porque tú lo compras en la trapera a dos pesitos y quieres llevárselo a la gente en República Dominicana se viste mejor coño que en Estados Unidos y en Europa en nuestra isla se viste mejor incluso la moda china llega ya primero que en toda parte del mundo no esté comprando baila falsa para llevarla y regalarla ya porque la gente se da cuenta que usted lo que está regalando Maco entonces la gente ya mete sostenía en agua y comienza a botar una sanguasa verde morada azul y el telé blanco ay Dios señores mira aquí cuando estamos haciendo aquí la coleta para Albertito y para el niño de los chocolates de la frontera me mandan fotos me mandan mira que malo yo quiero la dirección para mandarle una caja de ropa y zapatos mira que yo no uso le digo enséñenme el video enséñenme la foto señora usted lo que quiere es limpiar su closet de toda esa basura bótelo en la basura usted quiere limpiar su closet limpiar su casa recoger todos los trapos y toda esa chancleta vieja bótela a la basura no esté queriendo mandarle esos PRD que al día la gente lo que hace que lo bota señores no puede ser de estar tan rullido de querer estar mandando de que trapo y vaina viejísima para allá no estamos en los 80 no estamos en los 70 ya la gente no coge esa vuelta ya la gente no coge esa trapera en RDA ya está lleno de trapera en toda la calle en todos los países latinos de nosotros las calles están llenas de trapera y la gente sabe con lo que usted está mandando de trapo y es un reguero y chancleta todo el bambá yo vi eso digo yo pero no eso es para la basura para que a uno le da pena son señoras aquí que parece que no se enteran que ya eso no se manda ese reguero de trapo y ese reguero de chancleta hasta con hoyo no se arretera no se arretera lleve cuarto atención viajero rugido el viajero de antes llevaba dinero llevaba cuarto se le notaba que iba en buena el viajero de ahora anda con una olla que lo único que quiere bueno yo voy con el pasaje y con mil dolaritos hacer un bultico a la chamaquita del barrio para dámela el aparigüeyo de allá dice que está saliéndole preñar atención mujeres centro es una América México es que el Caribe no le estén saliendo preñar estos viajeros que estos viajeros son unos rugidos aquí estos viajeros aquí son unos rugidos no tienen con qué mantener una familia y cuando tú vienes para acá te lleves diablo y me va a dar algo me va a dar algo llévate de malo si te llevara de malo no tuviera ya alguien el malo le paría fulano y ahora no aparece claro va a su rugido aquí viene a rimar donde la madre donde la abuela donde la hermana donde la tía tiene un mueble y tú piensas que va a tener para mantenerte allá a favor a favor despierten ¿qué dice el público? para acá ven echa para acá ¿qué dice el público? ¿cuál era? tenían más dinero los viajeros de antes y los viajeros de ahora eso se usa de que están mandando trapos de una caja de trapos de chancleta de bamba eso se usa ¿dónde está? ¿dónde están mi gente? Honduras Salvador Nicaragua Guatemala Panamá Ecuador Colombia Venezuela Brasil Argentina Uruguay Paraguay Bolivia Chile Cuba ¡está mi cubano! 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 República Dominicana llega la verdad aquí porque ahora para diciembre esta gente que quiere mandar trapos y caja de 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 vaina vieja ¡bote eso! de que limpiando el closet para llenar una caja y mandar vaina para allá de trapos ¡bote eso! ¡mande cuánto! que allá están las mejores tiendas allá están las mejores tiendas mira en el revés están las mejores tiendas de marca están las mejores tiendas de zapatos todo los teñe acabado de salir yo no están allá es más allá llegan primero que aquí en Estados Unidos en Europa ¡mande dinero! vaya con dinero pero si usted no va con dinero no coja para allá para saber vergüenza en el barrio que yo soy humilde mentira ¡usted lo que tengo ya! ya gastaron los chelitos de tron y los chelitos de baile por allá anda uno de que el que viaja viaja con un abriguito de 10 pesos por este maldito mejor no viajes mejor no viajes que los que están allá en los pedajes de Santiago viste mejor que tú los buhoneros de la Duarte de la Venezuela viste mejor que tú y una visa ya se la dan a cualquiera eso era antes que lo que yo viajo una visa se la dan a cualquiera una visa para que venga para acá se la dan a cualquiera dejen ese muerto ya dejen esa cotorra y ese bulto ¡ay Dios! ¡ay como borro esto! ¡como borro esto! ya sácame del aire